¡Muy buenas a todos! Vamos con noticias de FighterZ y Xenoverse 2 porque lo petan mucho lo que se ha anunciado. Empezamos por lo más rapidillo, lo estáis viendo. Se han anunciado los dos primeros personajes DLC, Broly y Bardock. Dos personajes que llegarán próximamente, no sabemos la fecha, y que hayamos visto en un teaser de 7 segundos cada uno, donde se los ve con un diseño brutal marca de la casa y donde se les ve ya algún guiño como cuando Bardock se pone la cinta y algo mítico que se vio en el anime. Sabemos pocas cosas de momento. Por un lado que Broly cuenta con sus ataques conocidos por todos y uno de ellos tiene super armor, que es eso que lo puedes golpear y no le haces nada mientras se prepara, tipo lo que hace a 16. Por ejemplo, en cambio, Bardock es un personaje mucho más rápido, más ágil y que su meteoro se transforma en Super Saiyan. Quien no lo sepa, hubo una peli en 2011 creo, donde se transforma en Super Saiyan y bueno, al menos es solo el meteoro para quien no le guste. O sea que todos estos detalles, pues ya veremos a ver si llegan los trailers grandes y saber un poco cuándo salen, porque no hay fecha. Pero contra pronóstico, el gran protagonista es Dragon Ball Xenoverse 2, que sigue ampliándose y ya conocemos el Extra Pack 2, que llega, si no me equivoco, el martes 27 y que llega con el contenido más espectacular que hemos visto. Está fuera del Season Pass, ya lo sabéis, ya lo estaba el primer Extra Pack. Y aquí estáis viendo el tráiler de presentación, que es una brutalidad. Primero porque nos presenta Goku Ultra Instinto Perfecto, o sea, la transformación ya totalmente controlada. Y vamos a jugar con él antes de verlo en Dragon Ball Super. Eso quiere decir que vamos a hacer un butode. ¿Os acordáis que nos spoileaban cosas los juegos de Super Nintendo? Pues ahí lo tenéis. Aquí tenéis a Goku Ultra Instinto, que tiene golpes espectaculares. Tiene la capacidad de esquivar sin problema los ataques, aquí lo estáis viendo. Y también, si os fijáis, está luchando precisamente con Jiren, el gran enemigo del último arco de Dragon Ball Super, que también tiene muy buena pinta y apunta a ser otro de los personajes buenos de este título. Este título que no ha parado de actualizarse. Y la verdad es que vale mucho la pena si realmente esto cumple las expectativas. Saldrá 10 euros, pero saldrá un pack de los dos extra packs a 17 euros. El primero, ya sabéis, lo hablamos de él en su momento llevaba a Darbura, a Tapión, al Android 13 y a Wuhan, que no me acordaba de él. Aquí veis que también llegarán los dos que hemos dicho. Llegará Android 17 de Super, que para muchos es el gran triunfador del torneo de poder. La verdad es que es espectacular el papel que tiene. Y veremos cómo recrean los ataques especiales. Y por último tenemos a Fu. Fu es el hijo de Mira y Toa, ¿vale? Es este. Y es un personaje clave, porque es un personaje inventadísimo, ¿vale? Sí. Pero es un personaje que nos va a traer una historia extra, que se llama Historia Infinita, donde veremos escenas de vídeos según los personajes que usemos en cada momento. y donde, por lo que explican en el tráiler, no podemos detallarlo más, habrá distintas reacciones según los personajes que escojamos, según lo que hagamos, etc. Se abre un nuevo mapa, por así decirlo, que podremos ir completando, controlando, pues eso, todo tipo de personajes que nos acompañen en estas fallas temporales y en estos nuevos problemas, ¿no? No se sabe exactamente si es bueno o malo, aquí ya lo veis que lo están explicando en el tráiler en español, que nos ha facilitado Bandai Namco, pero básicamente sí que nos permitirá eso, conocer nuevos enemigos, ver escenas inéditas, por ejemplo, Tapión se encuentra con Trunks del futuro, aquí estáis viendo la Tokipedia, que es el nuevo mapa con historietas y tal, pues lo que os decía, Tapión hablando con Trunks del futuro y diciéndole que ahora le toca ayudarle a él, y ya lo veis, todo tipo de escenas, fijaos aquí, porque veremos personajes que se van uniendo con otros que en principio no tienen ningún sentido, por ejemplo, veremos a Jiren con Black Goku, si no me equivoco, o sea que todo esto, más nuevos trajes, más la actualización gratuita que nos permitirá subir a Super Saiyan Blue con nuestro Saiyan, con nuestro avatar, más ya lo habéis visto, habilidades, misiones secundarias, etc., hacen que para mí creo que sea el DLC más esperado de todos, sobre todo por originalidad, por el contenido, y porque pues tiene pinta de expandir bastante la historia, veremos qué tal la semana que viene vamos a jugar a fondo y vamos con ello, ¿vale? Un abrazo, saludos.